Y esta es una lamentable noticia que debemos reportar, pues el departamento de Cala se quedó sin 10 camas UCI en el municipio de Chinchiná, todo por las deudas que tiene la CPS con el Hospital San Marcos de este municipio. En medio de la crisis hospitalaria que vive la región por la alta ocupación de camas de unidades de cuidados intensivo, el Hospital San Marcos de Chinchiná anunció que suspendió la operación de 10 de estas unidades y dos de cuidados intermedios, esto debido a las millonarias deudas que tiene la CPS con la institución. Evidentemente San Marcos realizó cierre de camas UCI la semana pasada, afortunadamente pues hasta el momento no hemos tenido dificultades para ubicar pacientes dentro del departamento, hoy tenemos el 92% de la ocupación y hemos tenido la posibilidad de ubicar todos los pacientes que en nuestro departamento han requerido de UCI COVID. ¿Qué pasó con San Marcos? Es una circunstancia que tiene que ver con el tema del flujo de recursos, lastimosamente los prestadores, las heces están pasando por un momento complicado, crítico, por falta de pagos efectivos, para lo cual nosotros como dirección territorial venimos trabajando desde mayo, hicimos la primera reunión con la Supersalud, ahora hicimos una reunión también comenzando junio con el viceministro, posteriormente nos reunimos con otra vez de nuevo con todos nuestros prestadores, las EPS y todos los organismos de control con el objetivo de propiciar unas conciliaciones efectivas de pagos para oxigenar nuestra red pública. Además de la operación de las UCI y las USIN, que era de 350 millones de pesos mensuales, ni las EPS ni el Ministerio de Salud han pagado la toma de muestras de COVID-19, ni la vacunación contra el virus, todo lo que empeoró la situación económica del centro hospitalario. Si hay que reubicar los equipos o si hay posibilidades de reaperturar la UCI, pues por cuanto digamos se puedan verificar nuevos pagos que oxigenen San Marcos o si no, pues obviamente con un grupo de expertos y con el Ministerio de la Protección Social habrá que buscar ubicación para estos equipos porque recordemos que la apertura de una UCI no solamente tiene que ver con ubicar unos ventiladores, sino que se requiere de una logística mucho más compleja porque se requiere de personal especializado, además de unos medicamentos y de un stock de medicamentos importante para el manejo de estos pacientes. El próximo 19 de julio estará en Caldas una delegación de la Superintendencia Nacional de Salud con la que se espera encontrar caminos para solucionar esta crisis que vive no solo el Hospital San Marcos, sino también varias clínicas y hospitales del departamento a los que las EPS les adeudan más de 170 mil millones de pesos. Esperamos el 19 de julio con la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento de Caldas conseguir unos pagos efectivos para poder mitigar todas estas dificultades que se nos vienen presentando. Sin embargo, pues se han priorizado los hospitales que más dificultades o las ES que más dificultades tienen en este momento para pagos. El llamado es a nuestras EPS es que empecemos a realizar esos pagos oportunos, que paguemos toda esta facturación que hay represada de la atención de COVID. Gracias por ver el video. Gracias.